Más de cien mil amigos en Facebook, reales, ¿eh? Reales, porque ya hemos platicado aquí que unos los compran, otros los venden y otros las dan. Aquí son reales. Y nuestras vías de acceso, el Twitter con la doña ñiñini, el Facebook aquí con un servidor, y Valeria con los correos electrónicos, que aunque está drogada, es eficiente, señores. Yes, y Tis. Y bueno, Memo Martínez, por favor, platicanos, primero que nada, de la moda que vimos ayer en los premios TV y novelas. ¿Qué opinaste de nuestra parándula mexicana? Pues mira, yo opino que es un buen ejercicio porque están educando a la gente a todo lo que no se debe usar. Porque es una cosa terrible, parece que las cajas más viejas de la bodega de Vestorio Televisa fueron violadas, violadas porque habían estado cerradas para siempre, ultrajadas, violadas. Y la gente, bueno, era un desfile, un carnaval espantoso. Eso sí, gracias a Dios no hubo más sol porque si no se hubieran prendido fuego con tanta tela artificial que tenían y peinados de 10, 15, 20 pisos, por Dios. Yo creo que había, Pati Navidad, por ejemplo, adentro de su peinado, pudo haber llevado varios premios de reinovelas. Oye, además de una cosa, ¿de dónde sacaron esas cosas, por no decirles seres del reino fungí, que eran los fiscales de la moda, que con qué cara le decían a la gente acerque su vestuario, cuando además el dress code era moda súper bella o prostituta en venta, perdóname. O guayabera elegante como la de López Tarso que traía su moñito y su guayabera, que era precioso y que se dio su besito de lengua y todo con Silvia Pinal. ¡Sí! Pero lo mejor fue que... ¿Diste que voló un murciélago? Pero lo besó, o sea, Silvia Pinal besó a López Tarso. ¡Sí! Él le iba a dar besito normal y ella le dijo no vente por acá. Véngase para acá. Y luego, además, amén de las fallas de audio, los camarazos, los chistes metidos con calzador que no funcionaron, las ternas mal hechas, la falta de glamour, lo vendido de los premios, estuvo además el mal gusto en cada una de las participaciones de los cantantes. No, perdón, hubo una que no. ¿Cuál? La revelación. ¿Quién era la revelación? ¡La ternas de memoria! Ella fue muy clara. No sabe lo que quiere. Sabe lo que no quiere. Lo que no quiere es defraudarnos. Y como no sabíamos ni cómo se llamaban ni esperábamos nada, no defraudó nadie. No defraudó nadie. Y yo, la verdad, a mí la entrega tampoco me defraudó. Fue mala, pésima, llena. Llena, harta de mal gusto, porque hasta los comerciales la mayoría eran de mal gusto también. A ver, una pregunta. ¿Por qué tenían que comercializar de esa forma tan burda? A ver, crema para las almorranas presenta, la terna para la mejor actriz joven. Y luego, píldora del día siguiente para la mejor telenovela. O sea, ¡aborto! O sea, antes de cada terna metían una mención. Pero lo peor era que luego no le explicaban a los que estaban presentando, entonces decía, los nominados son la crema para las almorranas. No, no, eso era lo peor. Lo peor es que los que estaban comercializando el asunto llevaban varias cremas como de muestra y se las acabaron entre los invitados ahí de los premios, los ganadores, se llevaron pastillas para el día siguiente, la crema de almorranas hasta para la vuelta de los ojos. Oye, no, pero la píldora del día siguiente hubiera sido el preventivo de la terna a la mejor actriz. ¡No! ¡Mirda, la píldora del día siguiente! Mira, la señora Toriquel con un saco, ¿cómo sabe tan poco de televisión que hacía moares, señores? ¡Ah, es la revelación, la revelación! Mira, es la revelación. Está hermosa esa chavita, ¿eh? No, no, ¿con qué época te ahogas? No, se está haciendo la broma, ya ves cómo es él ahora. A eso se la van a estar rifando en la próxima fiesta ejecutiva, se los juro. No, dijeron que ya en la noche es la misma noche. Ayer en la noche la rifaron ahí en la quebrada. En el puerto. Oye, el asunto es que quien arrasó con los premios fue para volver a amar, pero esta telenovela es como la entrega de premios en un salón de clases, ¿no? Es la más gorda tú, la más simpática tú, el más inteligente tú, pero es una entrega de premios entre ellos mismos. Sí. Oye, resulta que el mejor programa del cable, arriba de CSI, de Cold Case, de Boardwalk Empire, de, bueno... De nocturninos. De nocturninos. Está miembros al aire. Ay, da Dios. Háganle usted el favor. Bueno, el asunto es que no puede ser, en verdad, que el pueblo mexicano... No es de Dios. No, Dios es. No es de Dios. No es de Dios, definitivamente. Oigan, y bueno, escuchen lo que pasó hoy.